Salvan los pueblos por la Internacional Lo que falta hoy, la dificultad, la primera dificultad de una búsqueda de política antes de todo, tener un interés para la política, para cambiar, para mirar el mundo no solo en tu esfera privada, personal, sino como proyecto colectivo. Esto me parece la primera etapa, decimos. Porque en los últimos años se han realizado políticas neoliberales en Europa, por ejemplo, antes de todo desde los partidos socialistas y socialdemócratas. En las décadas de los 90, la fin de los 90, esos partidos estaban al gobierno en 13 países sobre 15 de la Comunidad Europea y empiezan a hacer la política de reforma. La palabra no sería reforma porque reforma era algo positivo. Después han cambiado el significado de esta palabra. Pero de esta reforma el mercado del trabajo que existe hoy y que después con la crisis que ha empezado y que está aún en el centro de su drama en Europa, la crisis económica del 2008, ha dejado la situación como está, con países como España que tienen un porcentaje de desempleo del 25%. Una condición dramática y también una condición que ya ha abierto la extrema derecha, la derecha fascista, racista, que existe como realidad concreta fuerte en muchos países europeos. El ejemplo de la Francia, donde el Frente Nacional ha sido el primer partido en las últimas elecciones europeas. Y por esta razón, la cuestión ha sido como un decir, la izquierda y la derecha son más o menos la misma cosa, han hecho la misma política, la austeridad y la tecnocracia de la Unión Europea. Y esto ha sido dramático porque ha abierto la puerta para la antipolítica para decir que no existe más diferencia. Y de verdad, parece a veces que es así, porque si se toma el caso de Alemania, el caso de Italia, la derecha y el centro izquierda están al gobierno juntos, no como episodio incidental, accidental. Están al gobierno juntos hace muchos años y siguen esta política de la austeridad. Y por eso ahora hay el rechazo de la política, que pone un rechazo a la política subalterno a la ideología dominante. No tiene esta idea de Alemania Internacional como alternativa de sociedad, construir o luchar por una alternativa. Tiene la cosa de decir que son todos los mismos y no es productivo por una crítica al sistema. Marx en toda su vida ha intentado representar el capitalismo como lo que era, como algo histórico, algo que podía ser cambiado. En los últimos años parece que el capitalismo es el único horizonte económico-social que existe para la humanidad. Y hoy se habla de la posibilidad de la fin del mundo por el desastre con tradiciones ecológicas, pero nadie toma como tomaba la Internacional la idea de alternativa al capitalismo de una alternativa de sociedad. Por eso estos documentos pueden ser interesantes, pueden estimular la reflexión crítica, verdaderamente crítica sobre nuestra sociedad. Nosotros estamos viendo en este momento. Nosotros estamos viendo en este momento